El Consejo de Seguridad evaluó esta mañana la jornada electoral del plebiscito y ratificó el reporte de normalidad en todo el departamento. Según el gobernador de Antioquia, después del triunfo del no, la situación de orden público es de completa calma, incluyendo las zonas especiales de concentración donde se esperaba que se concentraran las FARC. Vamos entonces con Fernando Cifuentes. Fernando, ¿qué determinaron las autoridades sobre las veredas de concentración? Cuéntenos, buenas tardes. Carlos Ignacio, muy buenas tardes. El gobernador de Antioquia aseguró que siguen atentos a las instrucciones del gobierno nacional frente a las zonas de concentración. Mientras tanto, se dispuso vigilancia especial de ejército y policía en estos puntos. Según la información del ejército, las FARC no se han movido. No tenemos ninguna información que nos indique que las estructuras de las FARC que se encuentran en el departamento de Antioquia estén haciendo algo diferente a mantenerse concentradas como lo venían haciendo. En las cinco zonas previstas para la concentración de las FARC, la vereda La Plancha en Anorí, la vereda Carrizales entre Segovia y Remedios, la vereda de Santa Lucía en Ituango, la vereda Llanogrande en Dabeiba y la vereda Vidri en Vigial Fuerte, tenemos presencia permanente. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas vigilarán las zonas de concentración. Se mantendrá la seguridad ciudadana, la vigilancia permanente a esas cinco zonas de concentración. Ya hacía unos días, en el caso de la policía, se habían enviado 522 hombres. De otro lado, el gobernador de Antioquia clarificó lo sucedido con el presunto hacker de la página web de la registraduría. Aseguró que sí fue detenido, pero no pudo ser capturado por falta de orden judicial. El domingo, el mismo ministro de Defensa anunció la captura del presunto autor de los ataques a la página web de la registraduría. Sin embargo, el supuesto hacker está libre. El hacker, en un principio, fue detenido, pero hasta que no se procesen todas las pruebas, no se puede hacer la captura definitiva. Esa es, digamos, la noticia que tenemos por parte de la fiscalía. El hacker se fue, pero dejó sus computadores. Efectivamente, se hizo un allanamiento a la vivienda del hacker. Se encontraron pruebas y evidencias que, desde ese lugar y con la tecnología que manejaba ese hacker, habían intervenido no solamente a la registraduría, sino también a otras entidades del Estado. Se había hablado también de la alcaldía de Medellín. Están chequeando si habían intervenido la gobernación de Antioquia. Según la fiscalía, la investigación continúa. El gobierno departamental también reportó que el plan de ajuste fiscal adoptado para evitar el cambio de categoría del departamento surtió efecto. Tuve una conversación con el Contralor General de la República y él nos expresó que estaba muy satisfecho del plan de ajuste que estaba haciendo el departamento de Antioquia y que estaban preparando una comunicación con el fin de que se certificara que no había necesidad o que ya Antioquia no merecía que lo bajaran de categoría especial a primera categoría porque tenía un trabajo serio con sus finanzas. Para finalizar, Luis Pérez Gutiérrez anunció que el próximo viernes termina su trabajo en la gobernación como secretario de Hacienda Adolfo León Palacios por el cumplimiento de 65 años, edad de retiro forzoso. Me despido desde La Alpujarra. Continúen ustedes con más información en Hora 13. Cubrimiento total.